Hemos regresado otra vez, grabadas, pero nunca, vencidas, hemos regresado. ¿Qué pasó? Me siento fea. Yo digo triposo, yo digo triposo, cabeza de cocoyol. Hola, yo soy Kenia Oz y yo Eloisa Oz y bienvenidos a Team Oz. Ay, esto es muy raro. Pensaron que no íbamos a volver a venir. Y regresamos. Éramos como seis y ahora solo somos dos. Tengo calor. Hemos regresado. Hemos regresado al Team Oz y solo somos Eloisa Oz y Key Oz, bebé. Cuenta, hermana, ¿por qué hemos regresado? ¿Por qué hemos regresado? No sé. Vamos a ver este canal es... Mira y de la Calo. Anteriormente... Éramos un Team. Éramos un Team. Había varios integrantes aquí. Por aquí tenemos a Samantha Espinoza Oz, amiga de nosotros todavía. Tenemos a Conrad, también amigo que nos... Ayer lo hice a vos por ahí está acá. Por ahí está Eloisa Oz, Alfredo Persan, que ya solamente se dedica a fotografía y es millonaria. Sí me veo. Tenemos a Amy Velarde que nos haremos de su paradero. Aníbal Tanamante es la beauty vlogger del momento. ¡Pumpi! Bueno, como pueden ver en este video la edición va a ser diferente, con colores que nos representan. A mí el verde, que aquí me lo robó Today. Y los míos van a ser pues el gris, el blanco, el negro, que son como los colores que predeterminan en mis canales personales. De mi canal de Kenya como influencer. Pero... Ay, se me da muy bien. A ver dónde está el chuve. Pero bueno, no vamos a regresar con un video al mes. ¡Oh! ¿Cuatro? No, espérate, espérate. Hay que ponerle intensidad. ¡Con dos videos al mes! ¡Tampoco! ¡Con tres videos al mes! ¡Menos! Pero sí con... Cuatro. Cuatro. La verdad, yo tengo sueño pero estoy emocionada. Pero bueno, les cuento qué más... El día de hoy, hermana, te traje a un video muy icónico que yo tampoco, ni siquiera quiero empezar a hacerlo. ¿Por qué? Oye, cuéntame. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Cuéntame. Este video se llama... ¿Verdad o falso? Versión Team Oz. Versión Team Oz. No queremos que este video sea polémico, por favor. Por favor. Pero bueno, vamos a comenzar aquí. Lía, que es una personita que nos ayuda con las grabaciones y con la edición de mi canal. Ella va a estar leyendo las preguntas que nos hicieron en Twitter. Que por cierto, si no, no se vienen en Instagram. Ahí está apareciendo. Si no, no se vienen en Twitter. Aquí está apareciendo. Así que comencemos con verdad o falso. Versión Team Oz. Los carteles, por favor. ¡Pero chao! Estoy nerviosa. Son preguntas polémicas. Vaneta, Lía. Vaneta, Lía. No, pero mira, es que si vamos a regresar, hermana, otra vez a nuestro canal de Team Oz en Hermanas, tenemos que dejar la casa limpia. Pues es lo que vamos a hacer con Team Oz, hermana. Vamos a barrer, desinfectar. Bueno, no desinfectar porque los amamos. ¡Ay, con Dios de su madre! Tenemos aquí a la Ramonchel. ¡Ay! ¡Hija de perra! Así como te enseñé hermosa, dalo todo. Ramona, güey, tenemos que trabajar. ¿Te puedo decir, por favor? Ramona, güey, tengo que trabajar. Eloisa, tú no puedes trabajar así. ¡Qué huevo! ¡Palo! Se me pegó la pestaña. ¿Aniclam y tú tuvieron en realidad un problema antes de separarse y que fue parte de esa separación? Falso. Nunca tuvimos ningún problema. Ah, ya lo dije atrás de Diva. Sé que, por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo. Explique el why. O sea, hubo malentendidos y que me dio mucho coraje. Se hicieron malentendidos en redes, que la gente estaba inventando y diciendo cosas, pero realmente nunca pasó. Sí, lo siento que fue más por la gente que por nosotros. Ajá, porque nosotros fue como de que, güey, pues ya se separó este pedo porque pues ya se acabó la relationship y pues cada quien para su casa. se rompió una tástica, quien para su casa, pero nunca problemas, ¿no? ¿Van a incorporar a más personas al Timoth? Los dos, no sabemos aún. Between. Puede ser. ¿Se dejarían de seguir si hubiera traición? ¿Entre nosotras dos? Sí, entre nosotras no. Falso. No, esta perra y yo arreglamos todo en casa. En casa. ¿Lochita quiere llevar una vida más tranquila fuera de redes? O sea, dedicarse a sus estudios y ya. No sé. Esto que yo sé. No sabe qué quiere hacer de su vida. Por mientras, va a grabar para Timoth. Es la etapa de que un día se levanta y, voy a ser astronauta. Y al otro día, voy a ser bióloga marina. Y el otro día, voy a ser modelo. O sea, muchas cosas malas. No me estresen, por favor. ¿Alguien del team traicionó al otro? Y yo, ¿y yo qué? Falso. Sí, yo siempre pongo falso. ¿Se han atacado entre ustedes por privado? Ay, sí. Claro que sí. Cada rato. Era de nuevo, es lo verdadero. Oye, pasamelo. ¿Volverán todos en un futuro? ¿Es de alguna forma mamona? A veces sí. Es que no. O sea, mamona con la gente, yo siento que no. Al menos, o sea, que una persona actuó mal con ella. O sea, oye, pues de la misma manera que me trataste, yo también puedo tratar a ti. Obviamente no igual, porque pues ella respeta, ¿no? Pero, o sea, en algunas cosas sí es muy piqui. ¿Puedo contar la última vez que fui a mamona? Ajá. Fue en Cancún. Estábamos en un parque, ¿verdad? Entonces una señora llegó. Pero esa señora sí. Tienes que hacer esto porque yo te lo vi. Me dijo. Mira, yo no sé quién eres, pero mi hija se quiere tomar una foto contigo. A ver, ponte. Mira, pues te quedó. ¿Qué? Obviamente yo ni... Ah, sí, claro. Pero fue grosera la manera. Mira, yo no sé quién eres, eh. A mí ni me importa, pero mi niña se quiere tomar una foto contigo. O sea, su acción no fue grosera, pero su cara se veía. O sea, que estaba... Ajá. ¿De qué? Pero mira, ya. ¿Verdad o falso? Que a la droga le gustaría ser modelo. Ya son muy inseguras. O sea, no me la creo que pueda ser modelo. Palo. Detén. Obsérvate. ¿Es pregunta o es afirmación? Es pregunta. ¿Sabes qué? No me acuerdo de esa etapa cuando se acabó el... O sea, no me acuerdo el último video en que ya todo el mundo dijo como ya, ya no vamos a grabar. O sea, no me acuerdo. Te voy a correr porque pensé a la parentena. Ya luego no nos juntábamos. Que Lalochis tuvo una relación seria con Emi. Los coments. Vaya. ¿Estás nerviosa de tus performances en los míos? Mira, es que no les voy a decir si voy a cantar o no, porque no lo sé. Hay una cuestión de COVID que no me agrada, entonces yo no sé si quiero cantar así en esas cuestiones. La primera vez que hago un performance, tiene que haber mucha gente gritándome. ¡Que Dios! ¡Que Dios! Me ha dado falso que entre tú y Alfredo hubo tensión romántica. No. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Pasé el otro de falso. ¡Ay, no! Pasé el otro de falso. Never in the life. ¿Sacarán su EP juntas? ¿Qué es EP? ¿EP? Yo creo que falso porque Loisa no quiere. ¿Se han arrepentido de ser influencers? Es que mira, o sea, voy a decir que falso, pero sí en ocasiones nunca pensé que la presión social fuera tan difícil. O sea, aunque las personas tuvieran tanto poder de criticarte y juzgarte a como pues les dé su gana porque pues eres figura pública. Nunca pensé eso, pero no me arrepiento de tener ese trabajo porque de verdad me encanta, pero sí es difícil saber que tantas personas pues pueden decirte como y tú tienes que dar pues aguantarte porque pues... O soquearlo, o sea. ¿Habrás una colaboración con Kali para los MTV? ¿De música? No, falso. Me encantaría obviamente, pero de mi parte sí, yo admiro, respeto y amo a Kali en todos los sentidos. Pero que tendría que ser que ella quisiera, que viera mi trabajo y que le gustara. ¿Qué quieres tener novio de nuevo? ¡Chavo de coco! ¿Cómo hiciste? Falso. Falso perra. Yo ya dije que el día que yo les presente a mi equipo, a mi familia y a ustedes, que también son como que mis tres círculos más cercanos en la vida, va a ser porque tengo ya tiempo con esa persona y porque ya tengo algo estable. Y probablemente sea muy discreta como que mi relación y así. Como que van a saber quién es, pero nada más. O sea, no van a estar aquí. Es que mírenlo. Y no prometemos. O sea, que vaya a ser una persona o dos o tres o cuatro o cinco. O sea, pues que encuentre a la persona que ella quiera. O sea, va a haber muchos que no les va a gustar y pues lo tiene que dejar. Oye, tú eres muy madura de edad, ¿no? Te estoy diciendo por ti. Hola. Tengo una nube. ¿Verdad o falso? Que ya está superado el ex. Oye, dijimos, Timos, no, versión que ni a vida personal. ¿Verdadero, no? Sí, verdadero. ¿Es verdad que Lenny y La Loche ya no se hablan? Verdadero. Verdadero. No hablamos por what. Pero aparte pues ya le pegan, ¿no? Dice. Aquí le pegan. No entendí. Ay, pues a Lenny. Ay, no he entendido. No pensé que a mí y yo. ¿Por qué a mí? ¿Verdad o falso? Que Loche ya no regresará a YouTube. Recuerden que Loisa es el Fernanfloo de las beauty bloggers. No me enseñé a meditar. Que siempre todos sus años... Mira, mira, ¿ves ya? ¿Ves que no soy yo? ¿Ves que no soy yo? ¿Ves que no soy yo? ¿Cuándo? La última vez que te dije pasé bien un poquito. Luego lo usé ya fue hace un año. ¿Verdad o falso que a Loisa no le gusta cantar? Me gusta cantar, pero no me gusta hacer cantar. ¿Es verdadero? Pues sí, es verdadero. ¿Es verdad que Kenia es la más enojona de las dos? Pásame otro verdadero. Palitos. Es que mira, mira. Tengo muchas responsabilidades. Y a veces yo termino tan cansada, tan estresada. Y me lo hice así a las 12 del día. Ay, yo tengo mucho renovo en eso. Y yo ya tomo una vida hecha, wey. Y llego. Pero me quedo dormida. Me pica ver a alguien acostado. Es la realidad. Como ella trabaja mucho, me pica ver a alguien acostado. Porque ya no puede estar ahí. Sí. Con las chingas palo. ¿Sacarán un bros? Ay, qué falso. Ay, no. Ya nos damos pesos trotes. Cada vez decimos doña la Kenia, qué pedo. Te voy a pegarlo, cha. ¿Es cierto que Kenia no irá a los premios sí? ¿Vas a ir? No creo. Porque voy a estar en ensayos de MTV y me quedaban... Sí podía ir, ¿no? O sea, de que volar, ir y regresarme. Así de que... Iba a ser muy pesada. La Kenia es bien controladora con la locha. Soy regañora, pero no te... ¿No es controladora? Soy controladora. Es controladora. En los permisos. Ah, los permisos sí. ¿Los pasan otros de verdad? Sí, porque está muy fea la delincuencia. O sea, los permisos sí es controladora, pero siento que mi vida cotidiana, al menos que me va así de que me estoy así pudriendo ahí, ves que... Sí, al menos de que la vida ya pudriéndose, ya me pongo de controladora de vas a hacer esto, vas a hacer esto. Como se lo dije en un video de Kenia, yo sobrevivo de... ¿cómo se dice? De pura ansiedad. No, Andrea. De rutinas. O sea, si yo no tengo rutina, yo... Ah, sí. Cuando no le creas, se lo hice una rutina, se desconecta. Literal, tengo una agenda así de qué. Bañarme. Le pongo una palomita. Por sistema. Que solo fueron amigos por el contrato. Nunca tuvimos contrato. Nada más, uno de todos los talentos tenía contrato conmigo y con otra persona y nunca lo hice válido, nunca quité nada, nunca... A ver, era que nunca fueron amigos. Que nunca fuimos amigos, eso es falso. Antes abrimos, o sea, éramos amigos, entonces... Sí, eso fue por... Pero bueno, este ha sido todo por el video de Team Us. Aquí están nuestras redes sociales. Síganos. Síganos. Yo me tengo la visión bajo voz. Me encanta. Ella tiene voz verificada, por cierto. Tú no estás verificada, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, no ven. Pero bueno, aquí están apareciendo nuestros canales. El de Frenan Flow y el mío. Cualquier contacto que quieran, así, campaña importante, obviamente. Están haciendo mi promo en todas las campañas de las mujeres. Aquí son los correos, bye. Aquí hay correos. Pero bueno, adiós, tomen más NLG. NLG, contraternos para patrocinar. Bye. Adiós. ¿Cómo te sientes de este regreso a Team Us? Inaugurado, cuerpo nuevo, cara nueva. Edición nueva. Dame, dame. Hija de tu madre. Es que me da asco que le tome mi agua. No es cura, no es cura. Ay, qué impidulo ya. Ni que te fuera a pegar, ¿qué? Es que no me gusta el agua y cuando tiro la salida otra persona me da asco. Le puedes poner un toque de clorofila del aceite house.